El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomassini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del reino de la divina voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomassini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, sí, sí. Hola amigos, buenos. Bueno, pues el día de hoy queremos tratar varios temas con ustedes. Temas realmente importantes y que refieren sobre todo a vivir de una manera más auténtica y profunda el reino de la divina voluntad. En programas pasados habíamos hablado de la forma en la que nosotros podemos ir haciendo todas nuestras acciones a la luz de la divina voluntad. Y le pedí al doctor el día de hoy que habláramos sobre lo que se llama el acto preventivo en divina voluntad y que relacionáramos esto con el pecado y al mismo tiempo con la santidad. Y todo ello porque quien vive en pecado no va a poder realizar ningún acto en divina voluntad. Así es. Para empezar, ¿no? Entonces, si no, me gustaría que nos explicara un poquito esto para poder ir incentivando a todos nuestros escuchas, ¿verdad? A todos, digamos, los ciudadanos cibernéticos que nos ayuden a ir comprendiendo más estos temas y sobre todo viviéndolos en su propia vida. Bueno, creo que es un tema bastante complejo, diría yo. Y no me refiero al acto preventivo, o sea, en realidad eso es bastante sencillo. Me refiero a todo el contexto en que lo pusiste y, sobre todo, creo que vale la pena empezar por el pecado. Muy bien, vamos a empezar por el pecado. ¿Por qué en la actualidad el pecado se ha prácticamente, no sé, disminuido a tal grado que ya no sabemos realmente lo que es o lo que no es pecado? O sea, ¿disminuido la concepción de que es pecado y que no es pecado? ¿Es a lo que ustedes refieren? Yo me refiero a que ya no tenemos conciencia. Conciencia de pecado, es lo que se ha disminuido. Así es. O sea, ya llamamos pecado quizá a lo muy grande, a lo muy grueso, pero a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida común y corriente, pues definitivamente hemos perdido la noción de lo que es pecado. Sí. Y cuando hablamos de divina voluntad, y esto es muy común, estamos hablando de la perfección. O sea, no estamos hablando de una santidad humana, de una espiritualidad que se puede ir llevando más o menos. O de una devoción. O de una devoción. Y no estamos hablando de ese llegar al punto de fundirse con Jesús. Así es. Por eso es que la mayoría de nosotros no hemos llegado. O sea, porque todavía tenemos mucho de lo nuestro. Tenemos muchos hábitos que quizá todavía no alcanzamos a descubrir como faltas. Y como pecados. Sí, nada más que espérame un tantito, porque vamos a llegar a eso, pero como faltas, como algo, vemos nuestra vida totalmente normal. Cada quien se considera a sí mismo normal. Bueno, estoy hablando de los católicos. Claro. No estoy hablando del mundo en general, ¿no? Bueno, el católico, o sea, sabemos que hay católicos, pues, o sea, de domingo, hay católicos un poco más sacidos, más cercanos, más comprometidos. Pero casi todos, casi todos, los católicos actuales, y ahí me incluyo yo, somos ignorantes. Ignorantes de nuestra doctrina, ignorantes de nuestras bases, de todo lo que es el magisterio de nuestra iglesia y de lo que es el fundamento de nuestra iglesia. Porque yo creo que si tuviéramos ese conocimiento, ya todo se nos daría por añadidura, es decir, todo lo que es la Divina Voluntad, tendríamos como un camino recorrido. Si tuviéramos el conocimiento de nuestra doctrina, todo lo demás se nos haría totalmente natural. Sí. O sea, no habría sorpresas, no habría sobresaltos, no habría nada que nos espantara. Sí. Que eso sucede mucho, por ejemplo, ahora con la Divina Voluntad. Sí. Con la Divina Voluntad muchas personas tienen mucho recelo. Sí. Porque según la interpretación de ellos o según el conocimiento que ellos tienen, es totalmente nuevo. Sí. Y totalmente, incluso hasta herético. Sí. Cuando se habla de la divinización del hombre, bueno, todo mundo pega el grito, ¿no? Y esto es fundamento de nuestra doctrina. O sea, todo está expresado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los escritos de Luisa, todos los escritos de nuestro Señor sobre la Divina Voluntad, salen prácticamente del magisterio de la Iglesia. Es impresionante eso. Pero el desconocimiento que tenemos de nuestra doctrina es lo que hace que me admire de lo demás. Y sobre todo esa concepción, autoconcepción que hemos hecho de nuestra religión, de nuestro Dios y de nuestro camino hacia Dios. Por eso es que el pecado se considera como, yo lo consideraría como punto primordial para después llegar al acto preventivo. O sea, como sería el previo, o sea, ese análisis sobre el pecado en nuestra propia vida. Sobre el pecado, así es. Que sería un examen de conciencia. Así es. No estamos acostumbrados a examinar nuestra conciencia y consideramos como natural incluso pensamientos que son faltas. Faltas de perfección y que pueden ser hasta pecados. Por ejemplo, comentábamos antes de entrar al programa que descubrí que, por ejemplo, un pecado es el hecho de que tengas a un hermano tuyo que viene mal vestido y vas con él a un evento y te da pena porque viene mal vestido. Y dices tú, ay, que no me vayan a ver con este porque viene muy mal vestido. Y ¿saben qué? Eso es un pecado. O sea, a mí me hizo saber el Señor. Ese pensamiento tuyo es muy feo y además es un pecado. O sea, no me lo manejo como una faltita. Porque eso va como a un lado, a como hacer a un lado a la persona. O sea, no es solamente el juicio que yo estoy haciendo sobre su vestimenta, que a lo mejor la persona es pobre, no tiene ninguna capacidad o tiene mal gusto, simplemente. Pero nosotros no tenemos ese derecho de hacer a un lado a una persona porque no viene vestida. Ese es un pecado. Entonces, sí, sí, le decía el doctor, es que nosotros somos muy superficiales. Y ese pecado, el de la superficialidad, es un pecado grave. Porque nos impide ver nuestras propias acciones a la luz de la justicia divina. No nada a la luz de nuestra propia justicia, sino de la divina. Que si nosotros se la pedimos al Señor, el Señor nos va a revelar que si es pecado o no es pecado. Sí, y voy a aprovechar esto que dices, perdón. Sí, claro. Pero para irnos un poquito más al fondo. Lo estás poniendo como algo que es pecado, o sea, sí, pero una superficialidad. Sí. Y yo diría que es soberbia. Ok, muy bien. No es superficialidad, es soberbia. ¿Cómo? ¿Esta persona junto a mí? Claro. Junto a mí. ¡Claro! Por eso es pecado. Sí, pero no es superficialidad. No, ahí no fue superficialidad, ahí es soberbia. Por eso. Sí, claro, claro. Y ese es el punto. La concepción que hemos tenido del pecado se ha vuelto, se ha minimizado. Sí. Entonces ahora ya no es soberbia, sino es decir, híjoles, que me da pena. ¿Qué van a decir de mí? Que de mí, que vengo junto aquí. Sí, sí. Y ese es el mayor pecado que existe. Claro. O sea, no hay pecado más grande que la soberbia. Y además de todo, el hacer a un lado un hermano, por cualquier circunstancia, ¿no? Pero es soberbia. Claro, claro. Entonces, situarnos ahí. Y esto lo quise tomar como ejemplo para ver cómo hemos disminuido la gravedad de nuestras acciones y a veces hasta las consideramos buenas. Sí, o justas. O justas. Ese es el punto. Así es. Entonces le hemos ido quitando totalmente toda la concepción de un pecado y lo hemos puesto como algo quizá hasta normal. Ahí es a donde yo quiero llegar. Jesús, en los escritos de Luisa, nos dice, el querer humano es pecado. ¡Oh, híjole! Eso es tremendo. Entonces ya tenemos un montón al pecado. El querer humano es pecado. ¿Qué es el querer? Dentro de los escritos de Luisa, de la Divina Voluntad, el querer se identifica con el acto. ¿Sí? Ok, ok. O sea, siempre el querer divino es el acto único de Dios, es la totalidad. El querer humano son nuestros actos. Sí. Cuando Jesús dice, el querer humano es pecado, lo que está diciendo es, hagas lo que hagas, como lo hagas y con la intención que lo hagas, es pecado. Está fuertísimo. Y uno dice, pero ¿por qué? Eso está mal. Si no maté, si no robé, si no dije malas palabras. Sí. Incluso hice actos de caridad, hice actos buenos, soy muy asido a todo lo que es de Dios y todo. Y sin embargo, el querer humano es pecado. Esta idea, esta frase, ha escandalizado a más de un sacerdote en este mundo. Y les ha costado mucho trabajo el poder llegar a entenderlo. Pero yo creo que es muy sencillo. Si lo analizamos desde el punto de vista de nuestra creación. Y desde el punto de vista de la finalidad que Dios se trazó para cada uno de nosotros. La finalidad de Dios era repetir su vida en nosotros, fundido en nosotros, y que nosotros pudiéramos hacer una interrelación con Él, una relación de amor con Él, pero al tú por tú. Sí. O sea, de divino a divino. Y esa divinidad para nosotros era la fusión, la unión con Cristo, pero con un Cristo que viene y se queda en nosotros y actúa en nosotros. Si Cristo actúa en nosotros, quiere decir que todos nuestros actos, si salen de Él, son actos divinos. Bien. Digo, al revés, ¿no? Si Él es el que obra, obra Él. Si Él es el que está en nuestros actos, Él es el que obra. No, por eso, no. No, es una unión entre Él y nosotros. ¿Ok? Nosotros aceptando todo lo de Él, pero obrando nosotros. Pero como se está obrando con lo de Él, no con lo nuestro, entonces salen actos divinos. Y esa es la igualdad que Él quiere. Por lo tanto, la finalidad de cada acto de nosotros, así Él sea el más simple, un parpadeo, un paso, una palabra, un pensamiento, hasta un ronquido en la noche. Exacto. Los actos de respiración, los actos más, comer, dormir, al baño, lo más natural. Todo debería de ir unido a todo lo de Él, por lo tanto, deberían de ser actos divinos. En el momento que el hombre se separa de Dios, allá en Adán, pierde esa unidad, esa unidad de voluntad, y entonces el hombre ya no tiene esa unión, ya no tiene esos atributos, ya no tiene esos dones. Por lo tanto, ahora se quedan como actos únicos y exclusivamente humanos. Y ya no dan de sí lo que deberían de dar, que era un acto divino, y por lo tanto una vida divina. Y esas son las deudas de las que el Padre Nuestro nos habla. Porque el Padre Nuestro decía, el que nos enseñó Jesús, era perdón a nuestras deudas, no nuestras ofensas, nuestras deudas. Que finalmente son ofensas, pero bueno. No, porque una ofensa no me compromete con Dios. Una ofensa, lo único que se requiere es la magnanimidad del ofendido, de decir, sí, hombre, yo te perdono, no hay problema. Pero una deuda ante la justicia divina se tiene que pagar. Y eso es la causa de la redención, la causa de que tenga que venir. La segunda persona de la Trinidad encarne a redimirnos, porque es el único que puede pagar las vidas que nosotros le debemos, vidas divinas. Entonces el purgatorio sería el recuperar las vidas divinas que le debemos, de las que tenemos deuda con Jesús. El purgatorio es para llenarte de amor, del amor que no le diste a Dios en tu vida, del amor que no le diste en tus pensamientos, en tus palabras, en tus pasos, en todo. Ahí estuvimos defraudando el amor de Dios y la gloria que le deberíamos de haber dado. Entonces estamos carentes de amor y el purgatorio es para eso, para quitarnos lo nuestro, lo que llevamos nuestro e irnos llenando de amor hacia Dios. Y en el momento en que seas un complejo de amor, en ese momento sales del purgatorio y ya te puedes unir a él. Entonces, resumiendo, todos nuestros actos deberían de llevar esa marca divina y para que se diera la finalidad con la que fuimos creados. Pero ahorita ya nos fuimos hasta la divina voluntad. Antes de eso, Dios ha ido marcando pautas y un camino de regreso. De la caída de Adán hasta la venida de Jesús, todos, 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 ninguno pudo entrar al cielo. Ninguno. Porque todos estaban muertos a la gracia. ¿Ni los arrebatados como Elías? ¿Quién sabe, verdad? Mejor quién sabe, mejor ni preguntamos. Mejor así, déjalo. Yo pienso que aquí podríamos, con lo que nos dice la revelación y lo que nos dice Jesús acá en los escritos de Luisa, podríamos quizá tener alguna idea de lo que pasó. Supuestamente esos arrebatos fue en cuerpo y alma. Sí, completos. ¿Sí? Y Jesús nos dice que en el cielo no hay más que dos en cuerpo y alma. María y él. Listo. Entonces, estos estaban, quién sabe, en qué lugar, pero estaban. Se lo llevaron a Marte. Bueno, estaban en algún lugar. Tenía que estar tan es así que se le manifiesta, ¿no? Elías y Moisés se le manifiestan a Jesús en el monte Tabor. O sea, completos, ¿no? Los ve completos. Sí, 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 pero, perdón, eso no tiene ninguna relación con aquella. No, no, ya sé que no. Lo que quiero decir es que los vieron físicamente. Sí, igual que todas las apariciones ven físicamente. Pero eso es una apariencia. Ok. No, no es eso. Sí, sí, no, no me quiero desviar. Exacto. Lo quise decir. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento todos estaban muertos de la gracia, aún los más santos que haya habido. Ok. Y todos se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar la redención para que Jesús, una vez habiendo terminado su labor, bajara y les aplicara todos los méritos que él obtuvo y la gracia para poderlos sacar. De ahí en adelante viene una, una, ¿cómo digo? Bueno, me regreso. Los buenos del Antiguo Testamento se consideraban buenos de acuerdo al seguimiento de la ley. Ok. O sea, la ley que le fue dada a Moisés. Sí. Esa ley, dependiendo de cómo se comportara la persona, era el estado en el que iba a estar. Cuando llega Jesús, ahora ya nos deja la gracia y nos deja marcado un camino. Primero con los mandamientos, esos no se quitan, esos continúan. Y aparte viene todo el Evangelio, todos los consejos, todas las cosas que Jesús nos deja para ir caminando hacia él y nos deja remedios. Y los remedios y las medicinas son los sacramentos. Sí, son remedios de nuestra concupiscente. El bautismo, que es para volver a entrar en esta unión con la gracia. La confirmación, que es prácticamente, su nombre lo dice, confirmar que el Espíritu Santo ya lo recibimos en el bautismo. La confesión, que es yo creo que el punto clave de todo, porque si me salgo puedo volver a entrar, cosa que antes Adán no pudo. Sí, Adán no pudo, pues no tenía Adán ni ninguno de ellos. No tenía un Redentor. Sí, claro. Entonces, ahora no importa lo que hagamos, podemos recurrir a la confesión y ahí regresar. La comunión, o sea, la Eucaristía, que es recibir a Jesús mismo completo y que donde Él va a estar con nosotros durante unos minutos, pero nos va a dejar la gracia, que son los efectos de su vida en nosotros. Pero su vida, su vida real, a los diez minutos se va. Pero de todas maneras recibimos algunos efectos. Sí, los efectos. Esa es la gracia. Y la gracia queda en nosotros, mientras nosotros continuamos sin pecado. En el momento que pecamos, en ese momento la gracia se pierde, ¿no? Entonces, ha sido un camino y hemos tenido grandes santos. Grandes santos que por medio de las virtudes se han ido acercando a Dios. ¿Y qué es lo que han ido haciendo los santos? O sea, ¿cuál es el punto? Van quitando lo humano para ir poniendo lo divino. Vaciándose de ellos mismos. Para llenarse de Dios. Se vacían de sus vicios, vamos a decirlo así, y ponen a través de las virtudes y a través de la gracia que Dios les da, se van llenando hechos de Dios. Sí. Bueno. Pero no es el final. Ahora llega el momento de la divina voluntad y es lo que hemos hablado mucho. Bueno. Entonces, ¿dónde está el pecado? Ya no hablemos del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Jesús para acá. ¿Dónde está el pecado? En no cumplir con las normas, primero con la ley. ¿Los mandamientos? Sí, con los mandamientos. ¿Con los sacramentos? Y estar haciendo mal uso de todo lo que Jesús nos dejó o un desprecio de lo que Jesús nos dejó o simplemente no me interesa. Está fuerte. Y ahí estaría el pecado. Ahora, ¿dónde está el pecado en nuestras acciones? En hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, que es lo que hemos dicho. E ir adecuando, adecuando, adecuando mis pensamientos, Dios, mi vida y la voy poniéndola dentro de la ley de Dios. Sí. Cambio la ley de Dios y pongo lo mío. Sí. Y entonces hago una mezcla y eso para mí es bueno. ¿Sí? Y todo el mundo dirá no, no es cierto, perdón, pero sí es cierto. Sí, entonces lo mezclamos. Así es. Hacemos nuestras acciones buenas porque no matamos y no robamos y las vemos incluso lo que nos sucede como justo o injusto en nuestra referencia, con nuestra propia referencia. Así es. No con la referencia de Dios. No es crítica, o sea, no es crítica, pero es simplemente abrir los ojos. Por ejemplo, yo me imagino a una persona que vive en adulterio. ¿Sí? Es fuerte eso. O que vive en fornicación y que llora y se acongoja y bueno, sufre infinitamente porque no puede acercarse al sacramento de la Eucaristía. Uno dice, qué incongruencia. Entonces, ¿para qué sigue viviendo con la persona? Exacto. Si realmente le interesa tanto la Eucaristía que deje a esa persona, digo, se dice fácil, estamos hablando así de facilito, pero no es fácil, ¿no? Lo sabemos. Pero si tanta ilusión y tanto dolor le causa, pues, que corrija su vida. Que corrija su vida. Sí, corrija su vida. Puede vivir el matrimonio de Josefino, puede hablar con su esposa y decirle su ilusión, su anhelo, invitarlo a hacer. Yo creo que cuando nosotros queremos adecuar nuestra vida a la voluntad de Dios, dígase vivir los mandamientos como primer paso, Dios nos ayuda. Así es. Sí, yo le digo a Dios sinceramente, no tanto lloriqueo de que no comulgo a Dios, por favor, voy a comulgar, pues ya sé que vivo en adulterio. Decir, Señor, quítame esta debilidad tan horrible, ¿verdad? Que me impide tomarte como prioridad, ¿verdad? Y ser digno de ti. Porque si yo prefiero a mi novio, a mi novia, a mi amante, que a Jesús, pues no soy digno de Jesús, el mismo Jesús lo dice. Así es. Entonces, empezamos a ver cómo hemos ido modificando. Porque yo sigo viviendo normal, sigo rezando, sigo haciendo, sigo todo, sufriendo porque no puedo acercarme o a lo mejor hasta me acerco sin permiso. Y entonces estoy incurriendo cada vez en cosas mayores. Luego, cosas tan sencillas como el ponerle un freno a la maternidad. Eso es un pecado, ¿verdad? Es lo más común que hay ahora y ahora todo el mundo dice, no, no, es que eso es normal. No nos vamos a llenar de hijos. Voy a disfrutar mi matrimonio y después voy a tener los hijos. Vamos a analizar un poquito, o sea, para que quede más o menos claro. Sí. Se ha pensado y hemos tergiversado totalmente la finalidad última de la sexualidad. Ahora, se habla de la sexualidad como algo que une, como algo que es útil, como algo que une a la pareja, como algo que lima las perezas, en fin. Y hemos dejado la parte de la maternidad como un accidente. Y es al revés. Y no, hay que disfrutar y hay que evitar el accidente. ¿Sí? Dios no se niega, no se niega a Dios al placer. El placer es creado por él. De hecho, te lo da, te lo da unido a la relación sexual. Así es. Pero te pide, te pide que estés abierto a la procreación, que estés abierto a la vida, no que le pongas un obstáculo. Dios ha hecho fértil a la mujer durante seis días al mes. No es nada. Y seis días al mes y el resto es infértil. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no usar, si es que se quiere, esos días así? No, no hace uno más que decir, mire, en estos días no podría, y eso es cuando más, más se antoja tener esa intimidad. Nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza caída. Y lo lógico, ¿y por qué me van a prohibir? ¿Por qué me van a decir cuándo sí y cuándo no? Yo ahorita quiero y quiero, punto. Y es entonces, por eso es que todo esto de la planificación familiar ha tenido este éxito y lo único que estamos haciendo es ir en contra, en contra de esa apertura a la vida. Y digo, realmente, si nos podemos analizar el contexto actual, es que vivimos en un estado de pecado tremendo, porque estos son los pecados de nuestra vida y relaciones humanas, pero vayan a ser los pecados de malusar las cosas, de maldatar a los animales, de la naturaleza acabar con ella, de, o sea, de verdad, si nosotros somos profundos en nuestra vida, nos vamos a sorprender de la cantidad de pecados que cometemos, como decíamos, la superficialidad nos impide ver el pecado, tenemos nosotros, si queremos vivir y empezar a hacer los actos preventivos, tenemos que desterrar todo el pecado, tenemos que barrer la casa, barrer toda la casa. Por eso, que eso empieza, vuelvo a repetir, dentro de la santidad humana, la santidad humana nos pone como punto las virtudes y que son las virtudes es un ir quitando todo eso e ir limpiando esta casa que tenemos, así que la virtud sería como el primer paso para entender que debo corregirme, ¿sí? Y si no me corrijo y me llego a salvar, que yo espero que sí, la gran mayoría se deben salvar, nos tendremos que ir al purgatorio para quitar todo eso que nosotros, en lo que nosotros fallamos, irlo quitando para ir purificándonos e ir llegando a ese estado de amor total hacia Dios. Bueno, ¿qué es pecado entonces? Es todo aquello que se opone de alguna manera a la voluntad de Dios. El problema es que ya la voluntad de Dios no la conocemos. No. Porque la hemos adecuado a nuestros modos, a nuestras maneras. En nuestros parámetros. Y se acusa a la Iglesia de ser rigorista, de ser opresora, de ser anticuada, arcaica, arcaica, momisa, medieval. Perdón, se llega a tal grado de, no sé, desviación mental, por no decir taradez, en que se dice que ahora la Iglesia se tiene que adecuar al progreso de la sociedad. Y perdón, pero la Iglesia no tiene nada que ver con esto, porque la Iglesia no es más que la transmisora del pensamiento de Dios. Lo que estamos queriendo hacer es que Dios cambie y se amolde a nuestra forma de ser. que yo creo que es una de las tonterías más grandes que existen, cuando que nosotros deberíamos adecuarnos al pensamiento de Dios. Así que, ¿qué es, cómo puedo empezar a luchar contra el pecado y darme cuenta del pecado? Sigamos los mandamientos. Sí, sí, profundicemos en ellos. Así es. Yo creo que ese pasaje del Evangelio del joven rico es muy, muy preciso. El joven rico, o sea, llega y pide qué necesita para llegar a conseguir la vida eterna. ¿Qué le contesta Jesús? Cumple los mandamientos y no le dice más. Todavía le dice cuáles. Se los nombra y ahí viene el punto clave. Eso lo cumplo desde niño. Como decir, ya está. Entonces, Jesús le dice algo muy curioso. Le dice, entonces, lo que quieres no es la vida eterna. Lo que quieres es la perfección. Ah, bueno, para la perfección vende todo, quítate todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. No está. Qué bueno. Y ahí es cuando el joven rico dijo, ay, no, no, mejor me quedo con la vida eterna. Mejor me quedo tranquilito. Así es. Y eso es lo que hacemos todos. Yo creo que eso nos pasa a todos. Así es. O sea, podríamos decir que el joven rico somos todos. O sea, no es tan malo. Ahora ya no es nada más la perfección desde el punto de vista de la santidad humana. Ahora es la perfección desde el punto de vista de la santidad divina. Lo que le pidió entonces el joven rico era tener la santidad divina. No, le pedía la perfección. Yo pienso que lo que le pedía era el estar prácticamente en santidad humana de virtud. No la salvación nada más. Sí. Por el contexto y el tiempo, ¿no? Pero ni ahí pudo acceder. O sea, le dio miedo, esa es la palabra. Es miedo. Y dijo, no, 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 ¿cómo? Voy a quitar todo lo que he logrado en mi vida. O todo lo que tengo. A ver, lo logró él, pero todo lo que tengo y además de su juventud, de su juventud, sus capacidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque el joven rico era rico no solamente porque tenía bienes, sino porque tenía todo. Y no es para el rico material. Sí. Porque si no, diría uno, no, bueno, yo ya me salvé, yo no tengo... Ya me salvamos, doctor. Salvados. Ya, eso no es para mí. No. Todos somos ricos. Ricos en afectos, ricos en deseos, ricos en ambiciones, ricos en... Incluso las cosas materiales, aunque sean miserables, pero son nuestras posesiones. Y yo creo que el pobre se apega más a lo suyo que el rico. Sí, es verdad, es verdad. Porque el pobre, el pobre dice, no, no, eso es lo que tengo. El rico, por lo mismo que tiene, como que no es tan apegado. Sí, es más despegado porque como lo tiene a la mano, entonces desprenderse de él y lo puede volver a tener. Lo puede volver a tener. Y no es que sea muy virtuoso. No, pero es más difícil para él, para el pobre, desprenderse... De lo poquito que tiene. ...que para el rico. Sí, es cierto, es cierto. Los afectos son tremendos, ¿no? Y, perdón, pero es que no hemos leído el Evangelio. Todo aquel que ama más a su padre y a su madre, que a mí no es digno de mí. A su padre, a su madre, a su hijo, a su esposo, a su esposa. Dice todo, ¿eh? No es digno de mí. O sea, todo aquel que no se separa, o sea, de su familia, no es digno de mí. El que pone las manos en el arado, quien es el arado, es Jesús, y voltea, no es digno de este trabajo. O sea, no hemos leído el Evangelio. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Ah, sí? Y luego dicen que es que es muy exagerado. Perdón, no es exagerado, son lo que Jesús nos manda. Entonces, el tomar la cruz, lo que está diciendo Jesús, el que no toma su cruz y me sigue, ¿se refiere a asumir la vida de Jesús en mi vida? No, se toca en el punto de decir, la cruz que te haya tocado. Pero las vemos, así que no se vayan, no se vayan, porque vamos a seguir tratando este tema con la finalidad de ir desmenuzando poco a poco y poder ir viviendo conforme a la divina voluntad y hacer cada una de nuestras acciones, hasta las más pequeñas, pues eternas, grandiosas, divinas. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego amigos. Hasta luego.